Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy estamos con Raúl, el equidistante. Hola Hola, ¿qué hay? Con Miguel, un señor de Logroño. Hola, Miguel. Buenas noches. Y con Francisco Novo. Hola, Francisco. Hola, buenas noches. Es Galicia. Raúl. Bien, en los últimos años y sobre todo a partir del 15M, han surgido varias corrientes que ven en la democracia la respuesta a todas las inquietudes y la cura para todos los males. Se ha extendido como una mancha de aceite la idea de que los fallos de la democracia solo pueden resolverse con más democracia. Y esta fórmula aún puede tener sentido mientras se trate de déficits, otra palabra que ha devenido mantra, respecto a sistemas de representación más perfectos, pero carece por completo de sentido cuando hablamos de males comunes a toda democracia. Y es que por muy dispares que sean unas y otras, existen virtudes y defectos que inevitablemente comparten todas. ¿Pero qué es lo que entendemos por democracia? Es preciso, en primer lugar, distinguir la democracia formal de los mitos y mantras que la rodean. El elegir a los gobernantes mediante mayorías por sufragio universal significa únicamente eso. Todo lo demás, los cantos a la voluntad general y las expresiones como autogobierno del pueblo, no pasan de ser mera retórica que, sin embargo, encandila a muchos y les lleva a desarrollar toda una religión secular en torno a esa clase de sofismas. La principal ventaja de la democracia, en mi opinión, no consiste en ser más justa o más racional, supuestamente, sino en favorecer, que no garantizar tampoco, cambios de gobierno sin intrigas, altercados o derrabamientos de sangre. Es preciso, además, diferenciar entre tipos de democracia política y entre acepciones del término democracia en contextos extrapolíticos. Se habla mucho, por ejemplo, de democratizar en el sentido de facilitar el acceso del común de los mortales a ciertas actividades antes restringidas a unos pocos, como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, grabar un programa con un público potencial ilimitado, o publicar un periódico digital, un libro electrónico o un disco autoproducido. Y sé que es muy habitual vincular unas y otras acepciones de democracia o democratización pero no sé hasta qué punto pueden ser interdependientes el plano de la política, de la economía y de la cultura. Aunque sí parece obvio que el principio de un hombre, un voto, implica partir de la creencia en cierta igualdad esencial entre todos los ciudadanos, si bien no es necesario compartir esa creencia para defender la democracia, dado que se puede hacer por otros motivos, como los que ya mencioné antes. Mi postura, para clarificarla ya del todo, no es la de concebir a la democracia como el mal menor, ya que no descarto que en ciertos momentos históricos existan mejores alternativas, ni tampoco la de juzgarla como el mal mayor o como una fuerza corruptora de la sociedad que va aniquilando uno por uno los valores que nos son más preciados. Yo la veo tan solo como una forma de gobierno entre muchas y, bueno, como todas las demás, a excepción de las más tiránicas o totalitarias, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Miguel, señor de Logroño, ¿tú qué opinas? Sí, la democracia parte de la idea de la premisa falsa de que todas las personas somos iguales y además es por definición liberticida ya que obliga, de alguna manera, a delegar las libertades, los derechos y las responsabilidades de los individuos en un ente como es en el Estado. Si la democracia buscase de manera asamblearia y por consenso solventar problemas de la comunidad, como puede funcionar una comunidad de vecinos, pues no cabe duda de que sería algo positivo porque el ser humano es un ser social que está obligado a vivir en comunidad por su propia biología. Pero creo que la forma actual de organización del Estado no tiene nada que ver con eso y que no es más que una excusa para garantizar sin que haya demasiadas revueltas y revoluciones que las personas no protesten cuando se toman decisiones que atentan directamente contra su libertad individual o se le susurpa parte de su dinero mediante la coacción del Estado. Yo no estoy de acuerdo con la idea de democracia porque no estoy de acuerdo con la idea de igualdad ni creo que todas las opiniones sean iguales y me parece temerario e irresponsable que cualquier persona tenga el mismo peso que sus vecinos a la hora de solventar o tomar decisiones cuando obviamente no todos tenemos la misma capacidad ni estamos igual de preparados. Está claro que no todo el mundo sabe de economía, que no todo el mundo sabe de política y el único requisito para poder participar de forma activa en la política de un país es ser mayor de edad y no estar preso, con lo cual me parece que es una forma de gobierno bastante mala y además inevitablemente conlleva a que el que más ofrece, el que más regale o ofrezca a la masa sea el más votado. El Estado, como todos sabemos, no tiene dinero, no crea riqueza, usurpa la riqueza del sector privado y al final la democracia se traduce en que gobierna el que más le quita a todos para repartir en cosas absurdas y es la inercia que vamos viendo. Cuando se instala la democracia los Estados van teniendo cada vez más competencias ha habido raras avis como el caso de Trump pero generalmente no es así o de Margaret Thatcher generalmente el Estado alimentado por la democracia no hace más que crecer y al final deriva inevitablemente hacia el socialismo, un socialismo podríamos decir que más light un socialismo que no es revolucionario pero en el que al final todas las necesidades son cubiertas por el Estado y la libertad económica brilla por su ausencia y más o menos mi postura es esa. Muy bien, Francisco. Bueno, en primer lugar habría que decir que mi crítica vale tanto para lo que es la democracia más formal que según algunos solo se daría en Estados Unidos como para las partidocracias del resto de países con voto competitivo sería una crítica en general al voto competitivo, al sistema que hay en Europa, al sistema que hay en Estados Unidos a todo lo que no sean monarquías o dictaduras civiles. Y bueno, mi opinión de la democracia en general es mala, es muy negativa y quería resaltar los aspectos hay más, no, pero los aspectos generales que los primeros problemas inconvenientes que le veo en primer lugar diría la demagogia, la democracia al final acaba degenerando siempre en demagogia decía Aristóteles en la política que la democracia sería el buen gobierno que podría degenerar en demagogia yo creo que al final acaba degenerando siempre en demagogia es decir, decirle a la gente lo que quiero oír en populismo pues te voy a dar más subvenciones, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro el político acaba sometiéndose a la demagogia para obtener votos después existe el mito de la representación, que es muy citado por Trevijano para mí eso viene de Marsilio de Padua, de la representación, de que un político no representa votamos al político X y eso según Marsilio de Padua, por ejemplo, solo se daría en los sistemas mayoritarios o sea, en los que solo se escoge un político por circunscripción o sea, ya no se daría en España ni en prácticamente ningún sistema europeo el sistema mayoritario pero bueno, lo podemos poner en general, o sea, la representación yo creo que una persona no puede representar a cientos ni a miles porque para representar a cientos ni a miles, una persona solo se puede representar a sí misma para representar a eso tendrías que tener, tienes que saber lo que piensan todos de un tema, de un tema que vas a votar, por ejemplo, el aborto, si se trabajó en contra de todos los que te votaron saber lo que piensan todos, todos los que te votaron y además que todos estén de acuerdo, si uno ya no está de acuerdo, ¿cómo te va a representar? o sea, ¿cómo va? o sea, mil tipos de trabajos de la voto y uno no está en contra y uno está en contra, pues ese tipo ya no está representado por el señor que va a votar o sea, se tienen que dar esas dos condiciones que me parecen o sea, que conozcas lo que piensen se podría hacer a lo mejor por un sistema informático y tal pero tendrías, o sea, me parece complicadísimo eso para ser puros, no, para hacerlo en puridad y después que piensen todos lo mismo la verdad no lo veo, no lo veo nada fácil y tendría aparte que conocerlos a todos, ¿no? porque si no los conoces a todos, ¿cómo vas a saber lo que piensan? y ya no podría ser el voto secreto porque si no, no sabrían no sabría ese político quiénes lo han votado o sea, la idea de la representación en sí misma nunca puede ser total, es una representación parcial digamos, de cierto modo pues el mito de la división de poderes eso de que porque se escojan por separado como el sistema presidencialista el presidente y el parlamento eso de que son cada uno están divididos de separación de poderes o sea, que están separados que son independientes no tiene por qué o sea, yo no veo que se dé eso no se puede acordar entre ellos no pueden llegar como llegan finalmente a acuerdos o sea, no hay esa separación al final se acaba, creo, fusionando o sea, decía Carl Smith no hay separación de poderes hay poderes y contrapoderes y eso me parece mucho más realista que lo que dice Trevijano de que puede alcanzarse una división de poderes o separación de poderes y todo eso pues otro muy importante es o de las más importantes es que está centrada a corto plazo la democracia pero por su definición está centrada a corto plazo cada X tiempo sean cuatro años sean cinco años es que cambia el sistema de gobierno o sea, vas a hacer tienes que hacer elecciones y tienes que, por lo tanto cambiar el gobierno o seguir con el mismo gobierno pero nunca vas a hacer planes a largo plazo son planes con mucho cuarto a cuatro o cinco años eso va en contra de la acumulación de capital va en contra de todo o sea, tienes que hacer tienes que centrarte en el corto plazo y hacer lo que tienes que hacer en esos años sin embargo, por ejemplo una monarquía que es ya por definición largo a largo plazo mientras dura eso dura el rey hasta que después sigue el muere y sigue su sucesor es una cosa que va a largo plazo a largo plazo siempre se van años tras años años tras años sin embargo la democracia está centrada en el corto plazo ya sabemos lo que pasa cuando centramos la vida a corto plazo no suele salir bien el tarpe bien no suele funcionar bien pues la idea de la igualdad que ya citaba Miguel tampoco me parece no sé por qué tenemos que ser o sea, considerar a todos iguales ya es un poco rebañil es un poco de rebaño un poco de ovejitas aquí vamos somos todos iguales y tal no quiere decir que ahí no coincido tanto con Miguel no quiere decir que vote mejor un catedrático que un vote mejor entre comillas que un obrero de la construcción porque eso nunca pero bueno ya es una cosa que ya da una idea mala la idea de para mí la idea de igualdad ya es una idea mala y después como por último la idea de los derechos yo creo que tenemos unos derechos cada uno tiene unos derechos innatos y que no tenemos por qué eso someterlo a sufragio no tengo si yo tengo derecho a la propiedad no tengo por qué someterlo a sufragio y que venga y que venga un gobernante y me diga oiga pues no usted no tiene derecho a esta casa porque gobierno yo me ha escogido el pueblo puedo expropiarle no, yo tengo unos derechos aparte de lo que diga la la gente y esa es mi mi primera crítica a la a este sistema de gobierno pues si yo querría retomar desde el punto donde lo dejó Francisco donde lo dejaste Francisco del tema de de la visión que tenían los clásicos de la democracia bueno los clásicos eran bastante pesimistas sobre todo sistema de gobierno pero en particular decían que la democracia ocurre al final de un proceso de decadencia o sea al revés de la visión progresista que es lo lo curioso de los clásicos que parece a veces como que como que son muy 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 conservadores en muchas cosas y esto es una porque en esto ellos ven la democracia como que para llegar a la democracia ya tiene que haber se tiene que haber llegado a un nivel en el cual los derechos hayan superado las responsabilidades el derecho en sí de la de la aristocracia era de poner al rey y tener una república que vendría a ser el gobierno de la aristocracia donde la aristocracia elige de ahí se pasa a exigir más derechos y se llega a la democracia del sufragio universal ahí en el sufragio universal yo creo que es cuando más que nada empieza por la misma demagogia a ser más importante el derecho que el deber o sea tu deber como ciudadano es secundario a tu derecho como ciudadano y de ahí empieza la decadencia y eso termina por ejemplo en ejemplos como Argentina que ha sido un buen ejemplo la charla del otro día además otra cosa que tiene la democracia también es que busca la igualdad pero busca igualar hacia abajo por la misma razón de que la mayoría siempre tiende a ser no tienden a ser los más ilustrados como decía Borges ¿no? ¿cómo puede la mayoría de la población saber una ecuación de matemática o saber de política? o sea estamos cayendo en una falacia estadística ¿no? en realidad no tiene por qué ser no estamos todos capacitados para gobernar yo misma me reconozco no me reconozco capacitada para gobernar porque hay que tener un cierto grado de crueldad necesaria para poder mantener tu sociedad a salvo de cualquier peligro que yo no la tengo o sea volvemos a lo mismo a mí si me viene llorando un inmigrante lo voy a dejar entrar y sin embargo veo que lo más coherente es que se limiten ciertas cosas ¿no? por el mismo bien de cada sociedad y cada cultura entonces ahí hay un dilema en cuanto a quién gobierna y cómo gobierna y por qué gobierna y por qué elegimos esa clase de gobernantes ¿no? cuánto de nuestra psicología y de nuestras emociones se transfiere a política y eso a mí me parece un fallo y es un fallo típico de la democracia obviamente claro eso de que no todos están capacitados para gobernar claro obviamente pero precisamente por eso lo de que el pueblo se autogobierna es solo retórica como dije en mi introducción o sea precisamente por eso o sea quien gobierna realmente no es el pueblo quien gobierna siguen siendo políticos profesionales que esa profesionalidad estamos de acuerdo en que tiene sus ventajas y sus inconvenientes seguramente más de los segundos claro es que está en el medio pero claro es que eso de la claro es lo que decía yo también en la introducción que el tema de que la mayoría tenga razón pues no obviamente que la mayoría no suele tener la razón pero es que simplemente una simplemente una convención el que el que los coja la mayoría porque parece más lógico que el que los coja una minoría así cualquiera o sea es simplemente una convención igual que es una convención o que es retórica decir que gobierna el pueblo porque realmente gobiernan unos políticos o sea exacto el pueblo no tiene la madurez la mayoría no suele tener la madurez necesaria como para poder ser decidir cuál va a ser el futuro de la vida de todos y luego también quería repartirle a Miguel porque cuando ha hablado de la democracia parece que generalizaba y parece que no distinguía entre una democracia liberal y una democracia iliberal como suele llamarse claro la democracia liberal tiene unos límites en principio claro ya sabemos que sí hay muchas democracias liberales que han evolucionado hacia socialdemocracias pero aún incluso esas aún en esos casos no se puede colectivizar los medios de producción o sea no se puede expropiar a todo el mundo se puede acabar con la propiedad privada se puede limitar la propiedad privada se puede limitar la libertad económica pero la democracia liberal pues eso tiene unos límites no se puede meter en el mismo saco de lo que llaman democracia popular que realmente no sé si ha existido alguna vez aparte de en Facebook y luego también quería rebatirle a Francisco lo de que tenemos unos derechos naturales o sea eso es eso es como decir que tengo derecho a volar pues muy bien pero si no tengo alas da igual tú puedes decir súper convencido que tienes unos derechos naturales pero si no hay nadie que los sancione que los haga efectivos te da igual que te haga lo mismo o sea tú puedes decir que tienes derecho a la propiedad pero si vives dentro de un estado en el que no se permite la propiedad pues no tienes derecho a la propiedad así de sencillo y así de crudo es que moralmente el derecho tiene que ir acompañado de la responsabilidad no se puede exigir un derecho sin ser responsable de algo lo ideal es que hay un equilibrio entre derechos y deberes de todas formas incluso las constituciones más rígidas como la española tienen mecanismos de reforma y al final el populismo y la demagogia como hacía Francisco conduce a la gente a exigir que se reforme la constitución para que vaya contra ellos pero hay veces que exigen lo contrario hay veces que cuando sale un político liberal como Thatcher o como Reagan que podemos dar acuerdo en que luego estafaron bastante que luego no fueron tan liberales o yo que sé o cuando el ejemplo pongo siempre de Suecia cuando se arruinó pues hoy los políticos les cuentan su versión de los hechos y la gente pues también dice vamos a ver si esto no es sostenible pues habrá que cambiar y si el estado se ha hecho demasiado grande pues habrá que reducirlo y eso ha ocurrido en Gran Bretaña ha ocurrido en Suecia es lo que está pasando en Brasil ahora más allá de que Bolsonaro haya suavizado el discurso es lo que está pasando en Brasil en Brasil ahora la gente está votando lo contrario o en Chile bueno en Chile claro en Chile fue con Pinochet cuando no fue en Chile fue una llamada de teléfono del Senado fue una llamada de teléfono del Congreso Chile sí dime el profesor Bastos dice que así como a ti no te gusta que yo decida cómo te tienes que cortar el pelo o cómo te tienes que vestir yo soy como tú pero más cosas y yo creo que en esa frase se sintetiza muy bien lo que se debe pensar sobre la democracia que no es ni siquiera la dictadura de la mayoría sino que es la dictadura de los que hablan en nombre de la mayoría o sea no no hay mucha diferencia entre que hubiese una tiranía socialdemócrata y la democracia porque al final se puede equiparar sin ningún tipo de problemas además está la virtud de la democracia en general eso se lleva a muchas confusiones además hay una cosa también que está hay que especificar un poco una cosa también es la imagen del político ¿no? el político ¿qué mérito tiene? la demagogia o ser un demagogo ¿qué mérito es? ¿es un mérito? ¿es realmente un mérito o no es un mérito? pues está el mérito militar el mérito científico el mérito que sea el mérito del demagogo ¿es un mérito o no? eso es otra cosa para analizar también si yo sé engañar a la gente muy bien sé engañar a la gente bien por mí pero es que nos olvidamos de que esas técnicas que usan los políticos en las elecciones también las usan políticos no democráticos quiero decir que también a las masas se las convence con demagogia para votar a un gobierno democrático o para instalar a un dictador o para instalar a un rey o sea que que eso no es solo propio la democracia ya pero hay otros méritos el rey tiene que haber cortado cabeza la democracia incentiva más por su el rey normalmente era el que más incentiva la demagogia incentiva el bueno pues competir entre los políticos competir por ver quién es el que va a darle más beneficios a la gente más chamulla como quien dice como dice le gusta decir a Francisco más chamulla pero cuando se por ejemplo se habla de derrocar a un rey instalar a otro o cuando hay una democracia y se quiere acabar con ella instalar a un dictador ese rey y ese dictador que se postula para el gobierno también usa la demagogia muchas veces y también convence a la gente pues bueno pues con esas dotes oratorias que se pueden juzgar más yo pensaba que el rey llegaba a rey por ser el que más cabezas cortaba no necesariamente por ser el que mejor hablaba era el que más cabezas cortaba los líderes democráticos o no siempre siempre se convierten en líderes en gran parte hablándole a las masas el rey se muere en el poder el rey se muere en el poder tiene tiempo para robar el político tiene que darse prisa para robar todo en cuatro años exacto es la leyenda de Robin Hood el príncipe Juan el príncipe regente crucificaba al pueblo británico con impuestos porque sabía que cuando regresara Ricardo Corazón de León de las cruzadas se le iba a acabar el chollo se le iba a acabar el negocio y esa es la leyenda esa es la historia de ahí sale Robin Hood que Robin Hood quería frenar ese robo estatal que llevaba a cabo el príncipe el príncipe Juan así es yo cuando veo a los políticos en campaña me acuerdo de los viejos charlatanes que iban de pueblo en pueblo vendiendo crecepelos que al final era vaselina con algo de Alcanfor y que obviamente no servía para nada pero ellos vendían ese producto como milagroso yo creo que los políticos básicamente son los nuevos charlatanes exacto incluso suavizan el discurso usan un discurso para ganar votos caso Macri y después hacen otra cosa incluso hay algunos como Bolsonaro ya está suavizando el discurso o sea que eso de entrar en las favelas y matar al que se ponga en medio para pillar delincuentes parece que va a quedar en nada como el muro de Trump yo quiero resaltar el ejemplo que has puesto de este rey que abusaba con los impuestos eso ya es una prueba que seguro que hay muchas más de que esa teoría de Hope de que la democracia tiende al despilfarro y la monarquía no pues ya hay un caso y como digo habrá otros muchos que lo desmiente ese rey contra el que se reveló supuesto ante Robin Hood abusaba de cobrar impuestos ¿no? pero no era claro pero no era el rey y hay un caso en que se ve que los reyes también abusan de cobrar no el tema es que la metáfora es que como tenía poco tiempo porque el rey estaba en las cruzadas aprovechó ese es el tema que al no ser permanente al ser un príncipe regente príncipe regente significa que está ahí al cargo mientras está el rey fuera bueno el rey sol el rey sol también arruinó a la población a base de impuestos para pagarse sus caprichos también esa teoría de Hope es fácil de desmentir la verdad también yo lo que sé que en aquella época se pagaba un diezmo un diezmo y ahora pagas la mitad de tu sueldo yo lo que sé es que la monarquía ¿cuánto pagaban con Luis XVI? porque con Luis XVI es que arruinó al país para construir Versalles que sí hoy lo ves y es una maravilla pero eso costó la ruina pero Raúl en la evidencia empírica está que Egipto duró tres mil años con una monarquía de derecho divino y duró tres mil años y hizo algunas cositas interesantes también en esos tres mil años o sea que no ya pero otros duraron mucho menos con el mismo derecho divino sí también y eso es inaplicable hoy en día andá a hacerle creer a alguien que sos rey por mandato divino increíble eso no te lo cree nadie claro lógico es que es que es como llamarte idiota o sea exacto pero funcionó y funcionó tres mil años y le dio a la humanidad tres mil años de estabilidad lo creamos o no hombre está claro que no todos se lo creían de hecho no creo que ni una mayoría se lo creiese realmente no pero les daba estabilidad que Dios había puesto al rey era una convención también en gran parte exacto y les daba una estabilidad es como la convención de ahora de que gobiernan la mayoría no gobiernan políticos exacto pero les daba estabilidad cosa que con la democracia es más difícil de conseguir es como que la democracia es más espiral es como más acelerado todo pasa más rápido no existe una de las grandes ventajas de la monarquía suele ser la estabilidad porque es una legitimidad basada en la tradición más que en el derecho divino porque claro es más serio basarla en la tradición que en el derecho divino Francisco está muy calladito claro cualquier tuerce de botas cualquier tuerce de botas puede votar es que de verdad suena cruel decirlo puede sonar elitista o lo que quieras pero yo conozco bueno yo conozco no la mayor parte de la gente con la que trato no debería poder votar porque son terriblemente ignorantes no tienen ni cultura económica ni financiera ni nada en absoluto no saben de historia y es muy lamentable que todo el mundo pueda votar o sea es una tragedia realmente la gente no es consciente de lo terrible que es pero igual pero es una aberración pero igual tampoco son muchos conscientes de de lo difícil que sería poner unas reglas para ver quién vota y quién no y qué votos valen más ¿cómo calculas eso? ponte a calcularlo es el mismo problema que cuando se habla de la discriminación positiva o de de la justicia social y esto o sea que son unos cálculos completamente arbitrarios o sea como mides el qué valor tiene el voto de uno bueno el tópico por ejemplo los que viven a costa del estado no deberían poder votar o sea todos los que reciben ayudas que están ese criterio parasitando a la sociedad no deberían votar ese criterio ya es más objetivo ese sí que es más objetivo claro el voto selectivo pero cuando el el cliché de que ah es que el médico el ingeniero el voto del médico del ingeniero vale más que el del taxista o del fontanero exacto o sea ¿cómo es que no pero ¿cómo es que la gente da por hecho que un médico ingeniero sabe más de política que el taxista o del fontanero o sea que ¿hay alguna asignatura de política en la carrera de ingeniería o se supone es la gente que sabe bueno que sabrá de ingeniería de medicina de biología de química pero no tiene por qué saber de política ni mucho menos puede ser un ignorante completo en esa materia pero sabe resolver problemas yo creo que es una convención normal es una convención lógica es decir todos valen lo mismo ¿por qué? porque por no saber cuáles valen más sería arbitrarios sería absurdo e impracticable eso sí coincido que sería muy difícil hoy en día tan difícil como introducir la idea del reinato por mandato divino sería muy difícil hacer creer que podemos seleccionar a alguien y que no se te eche todo el mundo encima ¿no? no 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 solo eso lo difícil es elegir un criterio que no sea arbitrario subjetivo o sea de quién es el que decide qué votos valen y cuáles no el menos arbitrario valen más quién lo decide es el mismo caso que con la libertad de expresión o con o con la discriminación positiva no me parece que lo más coherente lo más coherente Raúl sería el que paga impuestos ahí estoy totalmente de acuerdo con claro sí ese criterio es objetivo es de luego el que vive del estado eso es un criterio objetivo o el que paga impuestos ahí no hay mística ahí no hay mandato divino ni sangre real ni ninguna historia el problema ahí es que todo el mundo paga impuestos por lo menos en los sitios no sé si en algún país que no pero en los sitios que hay IVA que hay impuestos al consumo no hablamos de impuestos a la ganancia hablamos de impuestos de impuestos como autónomos de impuestos a lo que producen no impuestos al impuesto secundario no obviamente el IVA no el IVA es imposible digamos la gente que no vive del estado o sea un funcionario público por ejemplo debería renunciar al voto eso está clarísimo porque siempre va a votar exacto es obvio es obvio por quién va a votar porque le parece seguir con el puesto y así igual todo salvo el que produce el que tiene un trabajo el que tiene una empresita el que tiene aunque sea un kiosco el del maxi kiosco ese puede votar o sea un empleado no podría votar un empleado público obviamente no y un empleado autónomo y un empleado privado sí pero público no y un desempleado tampoco y si está percibiendo una ayuda o una subvención o lo que sea tampoco debería poder votar sea empresario o no percibes una subvención no votas exacto claro cualquiera que viviera del estado sí sí desde luego es que tiene un incentivo poderosísimo y en Andalucía además se ve mucho ese clientelismo me han contado incluso de gente que no quería ir a un mitin de Podemos porque si les veía el alcalde del PSOE pues ya no les tenía en cuenta para ya no les contrataba o lo que fuera eso pasa en Galicia también exacto es clientelismo político que se llama yo te doy un puesto en Argentina es tremendo en Argentina casi hay pueblos enteros que votaban y trabajaban en el mismo municipio y votaban por el mismo intendente que estaba ahí porque era el que les daba el puesto o sea se mantenía se mantiene el estatus quo de esa forma el peronismo se mantuvo mucho de esa forma es un buen ejemplo en Andalucía debe haber unos cuantos pueblos que funcionan así sí en Galicia a ver en Galicia va la gente por ejemplo pongamos una circunscripción de de 200 personas ¿no? de 200 votantes y estoy yo en la mesa y como se conocen todos sabes o sea tú no te hace falta hacer el recuento sabes cuántos votos va a tener el PP cuántos votos va a tener el PSOE cuántos votos va a tener o sea ya no te hace falta ni hacer el recuento porque ya se conocen todos saben de qué partido eres y y eso me lo dijo un amigo que estaba en una mesa electoral en una en una no sé si era una aldea si era un pueblo bueno en una circunscripción o sea su su electoral solo había 200 y pico personas una cosa así y los conocía a todos entonces él decía pues mira el PP va a tener 100 el PSOE va a tener 50 el otro va a tener tal lo clavó o sea ya sabía quién va no hacía falta abrir la urna no está claro que no es la mayoría la que o sea no vas a disminuir un número muy grande de votantes si haces solamente los que pagan impuestos pero vas a quitar de en medio una clase de votante clave ¿no? el votante que siempre vota a favor de agrandar el Estado ese lo quitas de en medio directamente los parásitos exacto claro es la idea de Hadley no que tenía un libro no me acuerdo que el libro era que decía que solo que los que vivían del Estado o los indigentes o tal no debían que no debían votar tampoco está muy claro quiénes viven del Estado o sea bueno más o menos lo puedes tener ahí se puede hacer una una división el problema que le veo es que a ver el problema sigue siendo el centrarse por ejemplo a corto plazo y tampoco te garantiza porque cuánta gente hay hay rica que vota a partidos como Podemos o como tal rica o de clase media o tal que vota a esos partidos y cuánta gente hay que a lo mejor está viviendo del Estado y no vota a esos partidos o sea eso no te asegura nada y pues eso lo haces desde un punto de vista de que nosotros consideramos que el Estado Grande es malo hombre yo creo que eso ocurre al final que el Estado Grande es bueno o sea eso ocurre al final eso ocurre al final de la democracia para mí o sea lo que ocurre al final de la democracia o como final de la democracia es ese que se agranda tanto el Estado con tanta dependencia que la misma gente termina votando en contra del Estado de hecho se dice de hecho decía Aristóteles que de la democracia se pasa naturalmente a la dictadura igual que de la igual que de la de la monarquía se pasa a la dictadura de la república a la oligarquía y de la democracia a la demagogia también se vuelve otra vez a la dictadura o sea es un ciclo un ciclo eterno digamos que se repite y se repite claro lo del criterio lo del criterio para para ver quién vota claro eso no lo puedes no puedes crear ese criterio pensando en quién va a ganar o sea pensando en a quién ha votado esas personas tiene que ser por por decimos por por una cuestión de que de que piensas que quien está viviendo del estado pues no pues claro moralmente bueno y que tiene incentivos perversos y tal pero claro si lo haces pensando en que va a ganar uno o el otro caes en lo de margarita en el ken y la otra o sea que no voten las mujeres porque si votan las mujeres gana la derecha o sea eso es tener una cara muy dura eso es tener una cara muy dura eso es lo que te digo yo no te vale decir eso porque vas a porque nosotros somos más tendentes al liberalismo y eso va a ser más liberal es que eso no es no es muy es lo que dice Raúl es en todo caso la justificación moral esta gente vive del estado y pero no por lo que vayan a votar claro claro es que es que si no sería de vamos lo que yo quería añadir es que ya decía Karl Marx y es que últimamente le cito mucho y me jode pero bueno y hacía Karl Marx que los partidos políticos derivan en lobbies eso entramos un poco en eso que es evidente que que se repite con lo que he dicho antes pero también hay que añadir que al final quien llega a dirigir un partido no suele ser por bueno no suele ser por carisma o por honradez o sea y la política es lo que es y siempre hay muchas intrigas siempre hay muchos codazos siempre llega el que tiene más incentivos y el que más más ganas tiene de gobernar porque una persona con derecho puede ganar mucho más siendo abogado que siendo político o sea que o va el abogado malo o va el que quiere llegar a político para hacer tramas de corrupción o porque es un megalomano un sociópata y quiere tener el poder para hacer y deshacer claro volvemos a la virtud del demagogo la política no me parece a mí que de ninguna de las maneras sea meritocrática exacto la virtud del demagogo que virtud tiene el demagogo es como que virtud tiene el estafador estamos en tramas en lo mismo un estafador pues sí puede ser admirable pero es un estafador o sea daña a un tercero el político en sí daña a un tercero es que en realidad el gobierno en sí daña a un tercero si nos vamos al concepto etimológico de gobernar gobernar es reprimir algo o alguien si no no tendría sentido el gobierno pero eso es suponer que sin gobierno sería la situación ideal y dista mucho de ser evidente exacto exacto ese es el problema que está muy bien el anarquismo filosófico pero que la realidad que tenemos hoy en día es muy distinta o sea contra lo que nos enfrentamos desde el punto de vista ético es algo muy distinto hilando con lo de los partidos políticos que decía Miguel había una crítica muy buena de Rousseau en el contrato social porque bueno yo cuando lo oí pensé que era que era justo lo que justo lo que había opinado yo desde desde hace mucho tiempo que básicamente venía a decir que que al formarse los partidos pues todos igual y cada vez menos tienen sí porque tiene que haber esa conciencia de grupo esa mentalidad tribal entonces claro por eso yo yo siempre digo que la democracia ideal para mí sería sin partidos políticos o sea el problema no es solo que estén financiados por el estado que por supuesto el problema es la misma existencia de los partidos porque eso favorece el sectarismo el tribalismo o sea claro si simplemente fuera individuos que proponen medidas y la gente se les une o no pero ya el partido ya es una organización pues en sí tribal y eso yo creo que es muy contraproducente muy tiene incentivos perversos ¿cómo organizas eso? son un grupo de personas que proponen cosas es que eso ya es no individuos hay individuos que hacen propuestas y los que los que se quieran unir a su equipo bien los que le quieran votar bien pero después de de disolverse ese gobierno pues cada uno por su lado mismos individuos volverse a juntar y volver a proponer claro no lo veo ninguna dificultad o sea simplemente hay un tío o un grupo de tíos incluso pero que no son un partido que simplemente son pues yo que sé unos tíos que han decidido hacer un programa político lo proponen a título personal o sea no porque claro o sea un partido no es solo un grupo de personas es un grupo de personas con ya una tradición que se remonta que ya van heredando los cargos va sucediéndose sin embargo esto sería grupos que se forman coyunturalmente para un gobierno si la gente les vota y eso cuando acabe ese gobierno pues eso cada uno por su lado pero volviendo al tema ya para terminar yo estoy viendo que es lo que está ocurriendo la tendencia ahora es hacia eso es volver hacia un orden más estricto que al que nos ha llevado todas las democracias que vemos el deseo de la mayoría posible si desde luego la democracia no es el fin de la historia para terminar Miguel ¿con qué querrías concluir? a modo de cierre yo quisiera decir que se tiende a equiparar libertad con democracia cuando no son palabras sinónimas sino que incluso podríamos decir que son antagónicas porque al final lo que la gente quiere es tener poder de decisión sobre sus propias vidas cuando en realidad la democracia sería tener un poder de decisión sobre el destino del país sobre el colectivo entonces la democracia lo que estaría haciendo es que sea el colectivo el que se entrometa en el ámbito individual y esto hablando de de un modelo democrático vamos a decir asambleario porque en la actualidad la democracia ni siquiera es eso la democracia es delegar tus decisiones tu opinión tus derechos tus libertades en unos representantes que son los que llevan a cabo las decisiones luego y que muchas veces no son reflejo de la voluntad popular sino todo lo contrario también quiero decir que en el caso de España ni siquiera sería democracia porque no hay separación de poderes porque el consejo general del poder judicial es elegido por el legislativo y el ejecutivo o sea por congreso senado y por gobierno y a su vez el tribunal supremo es elegido por el consejo general del poder judicial congreso senado y gobierno o sea que al final hay una intromisión bestial del legislativo sobre el ejecutivo y del legislativo y del ejecutivo sobre sobre el judicial entonces al final podemos decir que es una partitocracia donde el individuo es todavía más ninguneado porque al final democracia lo que estás haciendo es que tu opinión sea una gota más en un inmenso estanque con lo cual al final poco o nada decides y en este modelo de partitocracia menos aún porque aquí ya directamente tu opinión no va a ningún lado entonces yo creo que democracia es antagónico a libertad y que debe de ser cada individuo el que se responsabilice sobre sí mismo y el que tome sus decisiones todo esto dentro de un marco no quiero decir jurídico o legal sino un marco de convivencia una serie de normas comunitarias para que los enfermos sociales vease sociópatas ladrones violadores etcétera no campen a sus anchas impunemente pero que tampoco las decisiones que afecta a cada persona sean impuestas por el colectivo y tampoco creo yo que sea bueno porque como digo siempre va a triunfar la demagogia siempre el que más ofrezca va a ser el que más poder va a recibir delegado por parte de los votantes mediante sufragio y al final esto lo que consigue es que triunfe la mediocridad que la meritocracia sea totalmente desincentivada y que la gente que tiende a buscar estabilidad vaya a regímenes garantistas que destruyen totalmente la libertad imponen una suerte de igualdad entre comillas y malentendida y que el individuo no pueda llevar las riendas de su vida lo cual me parece a mí muy preocupante porque evidentemente aunque uno asume más riesgos cuando se responsabiliza de sí mismo es su responsabilidad y es su consecuencia no se puede socializar los errores que uno comete en toda la comunidad ni tampoco los aciertos porque en este modelo al final si te va bien te quitan parte de ese beneficio para repartirlo con todos entonces tampoco pienso yo que todas las opiniones sean igual de válidas hay politólogos hay economistas hay gente muy cualificada que sabe lo que conviene y hay otras personas que no entienden y al final la opinión de uno y de otro vale exactamente lo mismo esto me parece injusto y temerario y peligroso poco más que decir es mi opinión de la democracia más bien desfavorable como punto favorable así por decir algo pues hasta cierto punto garantiza la paz social porque la gente se cree que es importante que eso tiene un cuenta para algo aunque luego en la práctica no sea así y eso hace que haya menos riesgo de revolución o de reacción claro como efecto colateral Raúl equidistante bueno pues yo para concluir diría que aunque hay que distinguir distintos tipos de democracia como ya dije si parece haber ciertas inercias que son comunes a todas ellas como la demagogia la demonización del adversario y otras estrategias comunes en la competición electoral que claro pueden conducir a enrajecer el ambiente sin necesidad si bien es importante recordar como también dije antes que otros sistemas de gobierno no están exentos de caer en estas inercias aunque en un principio las incentiven menos también tiene enorme importancia la cuestión referente a las condiciones necesarias para que funcione la democracia eso que llaman cultura democrática y valores democráticos tienen que ver sobre todo con la comprensión de la igualdad ante la ley cosa que hoy se pone en cuestión en nombre de los grupos oprimidos entre comillas así como de la comprensión de la separación de poderes y la libertad de expresión cosas que particularmente en España están poco arraigadas al parecer porque claro otra pregunta obligada es la de si puede aplicarse la democracia en cualquier país me parece o pio que no pero claro ¿cuáles serían entonces las condiciones necesarias aparte de las ya descritas? quizá una amplia clase media estabilidad económica y social un consenso de mínimos y por último otra pregunta no menos importante es si se puede perder esa llamada cultura democrática y que la sociedad se involucione de tal manera que el sistema se vuelva cada vez más disfuncional como ocurre hoy en España pero no es el único país con ese problema incluso la nación donde probablemente está más arriesgada a esa cultura democrática Estados Unidos está permitiendo que se extiendan ideas contrarias a los principios de la democracia liberal y por si fuera poco está exportándolos al resto de Occidente estos nuevos identitarismos están en boga esta celebración de la mentalidad tribal y esta entronización de la subjetividad es el caldo de cultivo del totalitarismo o del caos absoluto la democracia y el liberalismo perecerán si estas corrientes regresivas que hablan en nombre del progreso paradójicamente siguen avanzando y con eso yo concluiría Francisco tu conclusión bueno pues mi conclusión final es que la democracia es un dios que falló como diría Hope sobre todo tiene dos grandes problemas por su propia definición la democracia está centrada en el en el corto plazo y además el gobernante es un mero cuidador temporal de la misma justo lo contrario sucede en las monarquías si lo comparamos la democracia con las monarquías en las monarquías está centrado en el largo plazo y además el rey lo ve como una propiedad privada algo que puede legar por lo tanto lo cuida mucho mejor y mira y mira por él a largo plazo sabemos cómo están relacionados ambos conceptos largo plazo y propiedad privada en estos casos si lo comparamos con dictaduras civiles a una dictadura civil o sea la democracia superior siempre a una dictadura civil a una dictadura civil de tipo comunista porque además de dar por el sistema económico mismo además de darse el problema de la falta de respeto a los derechos humanos se da el problema del mismo sistema económico las democracias suelen ser el sistema socialdemócrata capitalista con un cierto capitalismo sin embargo un acto comunista evidentemente no lo es es un sistema de socialismo real por lo tanto a eso son inferiores si lo comparamos con una dictadura de tipo capitalista depende ahí estaría ahí habría ahí sería superior en que está a largo plazo en que está centrado a largo plazo pero sería inferior en el tema de los derechos humanos son sistemas peligrosos porque son gobiernos muy muy poderosos y en el tanto la democracia como las dictaduras son sistemas donde es muy importante la demagogia es muy importante tener al pueblo digamos convencido sin embargo en las monarquías esto no se da tanto por lo tanto si lo comparamos con las monarquías las democracias salen perdiendo si lo comparamos con las dictaduras comunistas salen ganando si lo comparamos con las dictaduras de tipo capitalista dependería como como fuera pero en principio es más peligroso en principio es preferible la democracia a una a una dictadura y esa es mi conclusión a una dictadura civil digamos bueno ya para concluir decir simplemente hacerlo breve decir simplemente que la democracia no es Dios no es perfecto es un sistema político que está ahí como podía estar cualquier otro y que esperemos que sea capaz de darnos la estabilidad que como sociedad requerimos más dadas las circunstancias tan caóticas de este mundo en que vivimos donde estamos bombardeados de cosas nuevas y de ideas nuevas y de contradicciones y de luchas en las redes sociales y demás por eso lo mejor en este caso es no pensar que la democracia es la gran solución pero buscar dentro posibilidades que nos dan sacar el mejor partido gracias por escucharnos no olviden de suscribirse y darle like adiós no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olvides de suscribirse no olviden de suscribirse y darle like y darle like y darle like Gracias por ver el video.